La alcaldesa Belina López Rodríguez presidió la ceremonia de traspaso de poder y deslinde de responsabilidad entre la administración saliente 2021-2024 y la entrante 2024-2027 y que marca la continuidad de su gobierno en Acapulco. Queda legalmente realizado el traspaso del poder y el deslinde de responsabilidades entre el Ayuntamiento 2021-2024 y 2024-2027. Gobernar este Acapulco significa trabajar todos, todos en un solo sentido. Este lunes 30 de septiembre en la sala de Cabildo Juan R. Escudero del Ayuntamiento, la presidenta Belina López Rodríguez, junto a Ediles del Cabildo saliente y entrante, tuvo la representación de la 64ª legislatura del Congreso de Guerrero a cargo de la diputada Gloria Citlaly Calixto Jiménez. Asistieron a esta ceremonia el delegado general de gobierno de Guerrero, región Acapulco, Álvaro Manuel Martínez Pacheco, en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, los síndicos por el periodo 2024-2027, Miguel Jaimes Ramos y Estrella de la Paz Bernal, así como Ediles del Cabildo saliente y entrante. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.